¡Suscríbete al canal! Me preguntó que si quería una tortilla francesa o española Y yo le respondí Me da igual, yo no voy a hablar con ella Tenían que haber visto la cara del camarero Hola Al, ¿cómo estás? Hola Emmet, ¿qué vas a tomar? ¿Lo mismo de siempre? Sí, por supuesto Oye, ¿quién es esa chica rubia de los ojos verdes? Ah, ella fue la ganadora de un gran concurso Y por eso está aquí en el hotel A propósito, mide 1.70, tiene ojos verdes, calza el 37.5 Le encantan los martinis Pero aún no he visto un chico que haya logrado conquistarla Es dura de roer Mmm, qué interesante Sí, ya me imagino Eres muy cómica ¿Cómo te llamas? Ah, sí, disculpen Se me olvidó presentarme Mi nombre es Applewhite Oh, Applewhite Debra After High La que ganó en la competencia del show de televisión Conoce a la estrella Somos fans tuyas Votamos por ti Oh, vamos Que no es para tanto No soy Lady Gaga Solo soy una chica normal Con una vida normal Pero en mí hay un secreto ¿Secreto? ¿Cuál? Eso me suena Miren este movimiento de caderas Ja, ja Oye, nena Qué bien que te mueves He visto que tenías la copa casi vacía Y me he tomado la libertad De traerte otro martini de manzana Gracias Uy, qué romántico Y también he visto Que te pareces muchísimo A mi próxima novia Uy, esto se pone caliente Sí, mejor nos vamos Ja, ja ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Leonardo DiCaprio Pero, ¿puedes llamarme Leo? Je, je Sí, claro Y yo soy Lady Gaga Je, je, je Qué graciosa Escucha, Leo Comprendo que hace falta mucho valor Para atravesar una sala E intentar comenzar una relación desde cero Así que no te ofendas por lo que voy a decirte Pero... Tienes unos ojos fantásticos Je, je Intenta escuchar Tienes una voz preciosa Oca Mira, realmente Estás siempre tan cerrada Temiendo que el hombre adecuado Te lleve al séptimo cielo Siento llegar tarde, cariño Tuve problemas con el ascensor ¿Cómo te fue con las chicas? ¿Qué? Ah, bien Ha sido un placer, Leo Lo mismo digo Uf, gracias Me sacaste de un buen aprieto No es nada Conozco a los chicos de su clase Sé que nunca iba a parar Por cierto Mi nombre es Emmet Un placer conocerte Oh, mi nombre es Applewhite El placer es mío Estoy en deuda contigo ¿Te puedo invitar un trago? Oh, lo siento No te preocupes Con solo presenciar tu sonrisa Es suficiente Que tenga un buen día Señorita Applewhite Uy, qué chico tan apuesto Y qué misterioso Me intriga Martini de manzana De parte del caballero Que se acaba de marchar Uf, ¿y ahora qué le pasa a esta llave? Disculpa ¿Puedo ayudarte, Apple? Guau, Emmet ¿Y tú qué haces aquí? Yo también estoy hospedado en el hotel Mi habitación es la 614 Oh, vaya, qué coincidencia Parece que estamos destinados a encontrarnos Ven, permíteme ayudarte Mmm, ya está Bueno, gracias por ayudarme de nuevo No dejas de sorprenderme ¿Quieres pasar y tomamos un café juntos? Sí, claro Me encantaría Oye, ¿te importa si pongo música? No, a mí me encanta la música Esta es mi canción favorita Eres mi flor favorita En un cuento de hadas Eres la frase más bella Más escuchada Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más Mucho más Eres un mar donde navega de emociones Eres el cielo en que flotan corazones Mi cómplice me cuide mucho más Mucho más Eso eres Bueno amiguitos Y vamos a ver al muñeco que escogí Para ser el novio de Apple Este es Aimee Cullen De Twilight Saga O en español Crepúsculo Vamos a abrirlo Ay, miren que lindo está este muñeco Lo escogí porque De verlo me enamoré de él Está bello De verdad que me encantó Y además es que es un poco diferente ¿No creen? Este chico es súper fuerte Los vampiros normalmente son fuertes Pero él es el más fuerte de la familia Cullen La ropa Trae una camisa con chaqueta Y se le puede semi abrir Porque aquí está besito Miren aquí se le puede abrir un poquito Y me encanta que parece real Los detalles que tienen Trae esta guantilla como de cuero Miren lo que Lo malo de este muñeco Es que no es articulado Y es un poquito incómodo Trabajar con él Pero Está precioso igual Trae jeans De mezclilla realmente Miren se le pueden retirar Y la camisa es como enteriza Como con un body Miren ven que es mezclilla Me encantan los detalles de este muñeco Y miren los zapatos Son Idénticos a zapatos reales de hombre Muy bellos Y brillantes Tiene muchos detalles este muñeco Y no me digan que lo está lindo Miren que cara Este muñeco es super apuesto Déjenme en comentarios Miren está cosido Ven que el chaleco es cosido a la camisa Déjenme en los comentarios Que les pareció el nuevo novio de Apple Y si tienen nuevas ideas Pues ya saben Pónganmelo en los comentarios Hola amiguitos Espero les haya gustado nuestra historia Si fue así Recuerden darle un like al video Y además Díganmelo en comentarios Ah Y suscríbete al canal Hay nuevos videos Todos los días Un placer conocerlos Bueno amiguitos Esto es todo por hoy Espero hayan disfrutado el video A mi me super encantó hacerlo Y sobre todo para ustedes Les mando un enorme beso a todos Y en especial A Ever After High Y a su tía José Un besito Bye bye Nos vemos mañana En el próximo video